¡Hola amigos! Yo soy Camila de Camps2Dgram y espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo el video tan pedido que es de cómo hago mis apuntes digitales. Después de que este video llegó al millón en TikTok, pues me bombardearon diciéndome que cómo hago mis apuntes digitales, así que el día de hoy se los traigo. Antes de empezar debo aclarar que no soy experta haciendo apuntes digitales, pero me lo pidieron muchísimo, así que por esa razón se los traigo. Espero que les sirva y que les ayude mucho y sin nada más que decir, comencemos con el video. Ahora ya entiendo por qué los streamers tienen dos pantallas. Bueno amigos, si ven la calidad de la cámara un poquito diferente es porque estoy usando pues la webcam de la pantalla, así que mil disculpas por la calidad, pero es la mejor opción para que puedan ver la pantalla. Algo que hay que tener muy en cuenta que si no es para un uso propio, o sea para ti, digamos un apunte que tú lo quieras usar para estudiar más adelante, es que respetes el formato si te lo mandan para una tarea, un proyecto, un trabajo, etc. Porque por ejemplo si te lo piden en formato APA no lo vas a entregar así, ¿no? Obviamente esto y la mayoría de mis apuntes son para uso propio o de tareas, pero esas tareas eran como un formato libre. No nos decían nada de tamaño, sangría, fuente, etc. Y si me preguntan si sacaba buenas notas, sí, si sacaba buenas notas por mis apuntes. Me dijeron que dónde las hago, dónde hago los apuntes digitales, en qué plataformas, en qué app les recomiendo, etc. Y principalmente creo que las más conocidas son Word y PowerPoint. No sé por qué, pero a mí me gusta mucho utilizar PowerPoint en vez de Word, pero lo que hago acá para no tenerlo en horizontal. Me voy a diseño, tamaño de diapositiva y le pongo personalizar tamaño y le ponemos lo mismo tal como está, solo que en vertical. Si queremos que sea en A4 sería 21 por 29.7. Bueno, no me acuerdo acá muy bien que la ponía, pero yo prefiero maximizarlo porque si va a quedar así la imagen, lo mismo que nada, igual lo voy a agrandar. Así que aquí tenemos nuestra hoja A4 y podemos editar todo lo que queramos. Aunque sea prácticamente lo mismo con Word, pero me gusta más trabajar en PowerPoint que en Word. Algo que nunca les recomiendo es escribir de frente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque luego se mueve todo. La segunda opción que les tengo que uso es Word, que no lo uso tanto como PowerPoint, pero pues sí, también es bueno. Tenemos prácticamente las mismas opciones. Bueno, si no lo sabían, estos dos programas Word y PowerPoint son programas de paga, tienes que pagar. Déjenme decirles que si lo van a descargar pirata, mucho cuidado con los videos. Otras opciones que yo uso mucho son Photoshop e Illustrator, pero esto más que nada para trabajos un poquito más profesionales, se podría decir. Acá como ven tenemos distintas opciones que en Word y PowerPoint no tenemos, así que si necesito retocar algo, acá lo hago. En Photoshop e Illustrator hago los trabajos que son ahorita para mi carrera, porque siento que es más fácil y más rápido para lo que quiero y para las opciones que tienen también. Y aquí tenemos un montón de opciones, tanto para las fuentes, transformar, alinear, carácter, párrafo, etc. Muchas, muchas, muchas opciones más específicas, el tras, uniforme, y acá pues obviamente también puedes usar pinceles, etc. Y puedes jugar con las capas. Pero claro, como para apuntes así para la escuela, ahí sí no lo veo muy conveniente porque también es de paga, a no ser que lo descargues pirata. Pero sí, básicamente es como para trabajos más profesionales. Como les dije, Photoshop, Illustrator, la familia de Adobe, todos le pagan. Opciones gratuitas que tenemos serían documentos de Google, que es parecido a un Word, digamos que es como un Word gratuito. Tenemos varias opciones, no tenemos tantas, tantas, tantas opciones como lo que hiciéramos, pero es una buena alternativa. Pero también van a poder descargar sus fuentes, como ven hay algunas que, por ejemplo, esta, esta, todas son descargadas. Y acá podemos registrar todas las fuentes. Tiene las opciones básicas como para hacer una tarea normal y sencilla. Y como alternativa gratuita de PowerPoint, tenemos presentaciones de Google. Igualmente, como pueden ver, la interfaz es muy, muy parecida a PowerPoint. Van a poder agregar todo su texto, tienen algunas plantillas por si las quieren utilizar. Pueden insertar imágenes, buscar algunas formas. Y acá hay muchas opciones que les van a ayudar a hacer mapas conceptuales, líneas del tiempo, organizadores visuales, etc. Tenemos diferentes diseños, como en PowerPoint. Otra página súper, súper conocida es Canva. Acá les muestro un apunte, lo hice utilizando una plantilla de estos que eran de otros colores. Y poco a poco uno lo puede ir personalizando. Como pueden ver acá, podemos dar un vistazo súper rápido. Tenemos muchas fuentes. Algunas son premium, pero funciona bastante bien con la cuenta free. O sea, nunca he tenido ningún problema. Todo es hecho con recursos gratuitos. Tenemos para subir archivos, imágenes, videos, etc. Algunas fotos ya de la misma aplicación que puedes buscar acá. Elementos, que esta es mi sección favorita porque hay muchos cuadros para poner imágenes, marquitos. Tenemos muchos gráficos para ayudar en nuestras presentaciones. Muchos dibujitos que pueden utilizar. Creo que esta es de mis secciones favoritas. Los objetos simples. Pueden ir investigando y poco a poco van jugando. Yo les recomiendo que prueben de todo un poco. Acá hay muchas ideas de textos que pueden ir combinando diferentes tipografías. Pueden incluir audio, videos. Pueden tener fondos lisos, endegradados, con imágenes, etc. Es bastante completa para hacer la opción free, la opción gratuita, la verdad. Una página que no necesariamente es para editar ahí mismo. Sino que es para descargar plantillas. Es Slidesco. Tiene plantillas súper, súper, súper bonitas. Pueden descargar muchos de diferentes tipos y temáticas. Y obviamente todo esto puede ser personalizado. Y al final también te van a incluir algunos iconos, la paleta de colores y un montón de ilustraciones para que puedas utilizar. Estas opciones que les acabo de mostrar son las que más uso yo. Si ustedes tienen alguna página que recomienden, obviamente lo pueden poner en los comentarios. Para darnos un poco de feedback y así poder aprender entre todos y tener muchas más opciones. Ahora es momento de averiguar dónde encontrar los recursos. Una de las páginas que más más uso casi siempre es Pinterest. Y acabamos de encontrar un montón de imágenes súper bonitas. Podemos buscar la clásica que es Papercraft. Aunque a mí no me gusta mucho usar las texturas. Pero les recomiendo que todas las imágenes que quieran buscar lo busquen siempre en PNG. Acá tienen un montón de imágenes para ponerlo en su título, como alguna portada, papel rasgado. También podemos buscar como papel rasgado. Y ya les va a aparecer PNG. Siempre busquen en PNG. Tenemos pedazos de periódico, pedacitos de papel graph. Les aparecen más imágenes y de esos les van a aparecer relacionados. Y simplemente para descargarlos les damos los tres puntitos. Descargar imagen y les va a aparecer la imagen acá bajito. Simplemente van a arrastrar esta imagen a alguna carpeta de las que ustedes tengan. Y así pueden descargar todas, todas, todas las imágenes que ustedes prefieran. Otra de las páginas que me súper encantan para hacer diapositivas más que todo. Es esta que es Undraw. Acá hay un montón de imágenes tipo vectorizadas. Y en la parte de arriba podemos cambiar el color de los detallitos. Acá puedes buscar algo, digamos este, Doctor. De preferencia acá lo buscan en inglés. Acá queremos descargarlo y le damos en el primer, en el verdecito que es para uso personal. Y esto ya lo vamos a poder arrastrar. Y va a estar en PNG, como pueden darse cuenta. Y tienen muchas opciones y están bien bonitas. Acá les muestro un ejemplo de alguna diapositiva que hice. Por ejemplo, estas imágenes son de Undraw. Tenemos la definición, algo pequeño y la imagen. Acá también esto lo hice con Undraw, con los vectores que tienen ahí. Algo clásico y son las imágenes de Google. Un decir, bicicleta. Por ejemplo, quiero que sean puros PNG. Entonces nos vamos a herramientas, nos vamos a color y le damos en transparente. Y nos van a aparecer puras imágenes en PNG. Y al momento nos van a aparecer estos cuadraditos y al momento de descargar aparece como PNG. Para iconos a mí me gusta acceder a esta página. Como ven, tienen iconos súper bonitos y cutes que pueden usar para sus diapositivas o sus trabajos. Una vez que ya nos registramos, seleccionamos y lo descargamos como PNG. Descarga gratis y si lo vas a compartir en un sitio web o algo así, debes darle créditos al autor. Y listo, aquí tenemos nuestro icono. Otra página que me gusta mucho es Freepik. Por ejemplo, tenemos este patrón que lo queremos usar para alguna portada, algún fondo. Le damos en descargar, descarga gratuita. Y aquí tenemos nuestra imagen descargada. Otra página muy buena en donde vas a encontrar muchas ilustraciones es Open Pips. Con estas imágenes puedes darle un super plus a tu proyecto. Y lo mejor de todo esto es que puedes cambiar a cada personaje. Le puedes poner de repente una falda. Acá le puedes poner otro tipo de accesorios, vestimenta. Y así podemos ir modificando. Acá tienen más opciones. Algunas son con la cuenta Pro, pero muchas de ellas tienen una versión gratuita, así que está perfecto. Otra página de donde puedes sacar muchos recursos es Giphy. Acá vas a encontrar miles de Gips que pueden ayudar a tu presentación. Muy bien amigos, ahora sí vamos con las paletas de colores que también me preguntaron. Que de dónde las saco, cómo las consigo, cómo las hago, etc. La primera opción que les tengo pues es la famosísima Color Hunt. Y acá les van a aparecer un montón por montón de paletas diferentes. Si ustedes dicen, ah mira, esta me encanta, le doy like y se va a ir a una sección de guardados. Después pueden irse a la sección de nuevo, trendy, popular o random. Por ejemplo, vamos a darle en trendy y estas son las que están así súper, súper top. Por ejemplo, esta me encanta. Ya la guardo y listo, se va añadiendo a nuestras paletas. Y simplemente para poder usar los tonos que están acá. Acá tienen códigos que lo pueden copiar o en todo caso pueden descargar la imagen. Y esto lo van a jalar a Word o PowerPoint. Que ahorita les voy a enseñar cómo van a poder tener los colores o las paletas en sus apuntes. Seleccionamos nuestra imagen, la ponemos en un costadito de nuestra presentación. Le damos en formato y le ponemos el relleno de texto. Le damos en cuenta gotas y ahí podemos seleccionar el que queramos. Y otra de las opciones es que vamos a ir directamente acá en Color Hunt. Y ven que acá les aparecen como unos códigos. Esto simplemente le vamos a dar clic. Lo copiamos. Me parece que en PowerPoint ni en Word te lo permite. No lo sé. Es que se supone que acá tendríamos que darle más colores. Y nos aparecería una barrita para poner el código como aparece en Adobe Strider. Pero bueno, si a ustedes les deja, les va a aparecer un hashtag. Y acá un pedacito para poner el código. Y simplemente le dan en Control V. Y les va a aparecer el color que ustedes quieran. Otra manera de secar paleta de colores es buscar imágenes en Pinterest. Pero es, por ejemplo, de esta imagen te sacan los colores que están acá abajo. Puedes seleccionar una, la descargas y la pasas al programa que estás haciendo para seleccionar el cuenta gotas. Otra opción que también utilizo mucho es, por ejemplo, digamos, quiero usar un color amarillo pastel, pero no sé muy bien con qué otros colores los puedo combinar. Si ya tengo un color base, simplemente voy amarillo pastel, busco y digo, ah, ok, este de acá me agrada este color. Entonces también voy a ir jugando con los otros tonos. Esto es como que mucho más profesional y puedes jugar con los colores análogos, monocromáticos. Pero en este caso tú vas a ir haciendo tu propia paleta. Acá usamos la triada, que es como un triangulito. Los colores complementarios, que son los opuestos. Separación complementaria, que es como un triángulo, pero más alargado. Y le podemos ir cambiando todo. Y dices, ok, este color me encanta. Lo seleccionas, control C, te vas a tu programa. En este caso, sí nos permite poner el código. Illustrator. Y le damos ok y va a aparecer el color. Para el caso de PowerPoint y Word, vamos a tener acá red, green and blue. Y lo vamos a pasar, simplemente vamos a copiar estos códigos. En este caso el 11, el 214 y el 180. Y acá ya tenemos nuestro color y la tenemos ahí. Y ahora sí nos vamos con las fuentes. La página que yo siempre, siempre, siempre uso es Dafoe. Y acá ni bien darle click a la página, tenemos un montón de opciones. Tenemos las más recientes. Acá nos van a aparecer muchísimos temas. Y si quieren buscar una fuente así de doble trazo, nos vamos a la sección de script, caligrafía y acá nos van a aparecer. Antes de descargar, no se olviden poner acá en vista previa un pequeño texto con los signos de puntuación, tildes, mayúsculas, minúsculas, para que ustedes vean qué fuentes tienen y cuáles otras no. Y ya nada más quedaría descargar el que ustedes prefieren. Y para descargar la fuente, simplemente seleccionan la que desean. Al costadito les va a aparecer la opción de descargar. Y les va a aparecer un archivo acá en la parte de abajo. Le dan click, le dan click en este que tiene el símbolo de la A. Acá les va a aparecer una pequeña muestra en los diferentes tamaños. Y le damos en instalar. Una vez que ya lo instala, ya está todo listo. Buscamos Good People. Ahí está. Y lo agrandamos para poder verlo. Y ahí nos aparece. Como ven, es instantáneo. Si no les sale, de repente prueben cerrar Word y luego volver a abrirlo. Otra página en donde pueden conseguir fuentes, y en este caso de repente un poquito más formales, es Google Fonts. Acá van a poder encontrar distintas fuentes que como ven no son tan exóticas como las otras. Por ejemplo, quiero esta de acá. Le damos click. Acá podemos ver el texto que va a salir. Vemos las mayúsculas, las minúsculas y todos los símbolos que tiene. Y en la parte de acá podemos descargar. De igual manera nos va a aparecer este archivito. Y le damos en donde tiene la chiquitita. Es el mismo proceso, simplemente le damos en instalar. Ahora sí, seleccionamos nuestro título. Buscamos Abel. Y ahí ya nos sale nuestra fuente. La organización es un tema muy importante. Y no olvidemos tener siempre nuestra carpeta de recursos digitales. En mi caso lo tengo separado acá los archivos iniciales, los que están en Illustrator o en Photoshop. Acá tengo algunos de los que yo he hecho, como los de Pantone, algunas washi, algunas hojas de colores que estas son las que imprimo. Por acá tenemos stickers. Y acá tengo mi carpeta de apuntes digitales. Si ustedes hacen apuntes para todas, todas sus clases, pues sí les recomiendo separarlo por cada una de ellas. Ahora es momento de hacer un apunte juntos. Este, que es Histología Vegetal. Vamos a volver a hacer este apunte. Y pues les voy a dejar todo esto para editarlo. Y ustedes lo van a poder descargar, lo van a poder cambiar el color. Si quieren también la tipografía y todo lo que. Lo primero que voy a hacer es cambiar el formato, ya que lo quiero en vertical. Así que nos vamos a ir a Diseño, Tamaño de Diapositiva y vamos a personalizar el tamaño. Esto simplemente lo vamos a dejar en vertical. Maximizamos. Vamos a poner Formas. Incrustamos. Ponemos el texto. Y acá es donde vamos a escribir. Primero Histología, lo tengo con mayúsculas. Y en otro texto, ponemos otro. Y escribimos Vegetal. Le damos en Diseño, Dar formato al fondo. Le ponemos relleno sólido, color. Ahora, para poner estas formatas de acá, le voy a dar en insertar las formas. Y voy a trabajar con los elipses. Vamos a ir a Formato, Editar Forma y Modificar Puntos. Y vamos a comenzar a jalar esto de acá. Lo vamos a meter por acá. Vamos a jalar esto de ahí. Le podemos añadir todos los puntos que queden juntos, ¿ok? Vamos a poner relleno. Este que es más clarito. Le vamos a quitar el contorno. No olviden siempre quitarle el contorno tanto a sus cuadritos de texto que se han metido por en Word. Es donde le sale con todo y marco. En Opciones de Forma le damos en Relleno sólido. Y en Transparencia le vamos subiendo. Y ahí es como se va a poder ver. Super chueve con la transparencia. Y le da otro toquecito. Y no olvidemos quitarle siempre el contorno. Y lo mismo hacemos con el otro. Solo que esto sí me equivoco, lo he duplicado. O sea, es que simplemente lo copiamos, pegamos y lo dejamos ahí. Vamos a continuar con el circuito. Más o menos desde acá fue que lo hice. Hacemos un rectángulo en donde quepa bastante bien nuestro título. Y le ponemos este relleno. Bueno, entonces no es necesario que lo descarguen porque voy a incrustarlo y les debe aparecer tal y como está. Y para hacer los otros subtítulos simplemente copiamos, pegamos y lo dejamos parejo. Fue bastante rápido. Una vez que ya tenemos la idea, todo lo demás va a surgir muy rápido. Ya lo encontré. Se llama Chicken Kitchen. Siempre recuerden que su título, por orden de jerarquía, siempre va a ser más llamativo que el subtítulo. Ya sea porque es más grande, tiene más decoración, tiene más lindín o lo que le cojas. Listo. Ya tenemos nuestro subtítulo que sigue a Fátima. Ponemos el color que queramos. En este caso, obviamente, no le voy a poner un blanco o un color claro porque se perdería con el fondo. Así que tenemos que ponerle un color oscuro para que pueda resaltar mucho más. En opciones de texto le ponemos línea sólida y nos lo aparece ahí. En este caso, bueno, le voy a poner subtítulo para que ustedes lo puedan modificar a su gusto. Lo van a hacer a fuentes digitales o a digitales que existen con receta. Luego lo que voy a hacer es publicar esto. Subtítulo. Ay, no, no tiene fila, Carlos. Subtítulo 2. Contra el C, control V. Lo pasamos al otro lado. Recuerden que esté a la mitad. Esto hay que centrarlo. Ya, esta tipografía, si no me equivoco, es Conforta. Conforta. Listo. Esta se ha vuelto de mis favoritas últimamente. Le damos control C, control V. Y en la parte de abajo también les deje esto de acá. Listo. Acá les dejo estas fornitas. Este también con el C, control V. Copiamos, pegamos. Y listo. A mí como me sobra espacio acá abajo, pues simplemente le puse eso para rellenar. Pero si ustedes necesitan usarlo, normal. Lo borran si quieren. Y ahora para guardar tenemos, tenemos en realidad como tres opciones más o menos. Nos vamos a ir a archivo. Vamos a ponerlo en guardar como. Y si quieren, pues el trabajo normal. Simplemente le dan a examinar. Buscan su carpeta. Buscan la carpeta que ustedes quieran. Y simplemente lo guardan. Ahora, si quieren en PDF, parece que tengo otra opción. Vamos acá. Hacemos el mismo paso. Le damos en guardar como. Buscamos nuestra carpeta. Presentación de PowerPoint. Y acá le damos en PDF. Ahí se nos va a guardar en PDF. Ahora queremos otra opción para guardarlo en PDF. Nos vamos a archivo. Y le damos acá en exportar. Y le damos en integrar documento PDF. Ahora si nuestro profe nos pide trabajo en el mismo programa. Simplemente debemos darle en archivo. Opciones. Ahí abajito. Y le damos en guardar. Nos vamos hasta abajo. Y nos va a aparecer incrustar fuentes en el archivo. Le damos clic para que salga el check. Le damos en incrustar todos los caracteres. Y aceptar. Y luego para guardarlo como queremos guardarlo. Como archivo normal. Simplemente vamos a examinar. Y lo guardamos como presentación de PowerPoint. Y bueno para finalizar. Les voy a explicar algunos detallitos. Como las imágenes. Cómo les quita el fondo. Súper rápido y súper sencillo. Por ejemplo tenemos este. Copiar imagen. Nos vamos a nuestro programa. Control V. Y pues como ven tiene fondo. Y qué feo que se ve así con todo el fondo. Y se va a perder. Nos vamos a formato. Le ponemos en quitar fondo. Y automáticamente se selecciona todo eso. Le damos en mantener los cambios. Y ahí ya tenemos nuestra imagen. Otra opción de quitarle el fondo. Nos vamos a formato. A color y definir color transparente. Y le damos clic en el fondo. Y listo ahí tenemos esta imagen. Como ven no es tan precisa como la anterior. Así que mucho cuidado con eso. También pueden activar la opción línea de la cuadrícula. Que pues ahí va a estar muchísimo mejor. Y también pueden añadir guías. Que se los va a dividir en cuatro pedazos. Antes de irme les quiero mostrar otra opción. Que es garabato. En forma libre. Y que me ha salido de muchos. Y por ejemplo lo utilicé acá en este apunte de cultura Wari. Para hacer este detalle de acá. Para incluir una imagen en una forma. Simplemente vamos a trazar nuestra forma. Imaginemos que queremos colocar acá. En la opción de relleno le vamos a dar en imagen. Desde un archivo. En este caso no me acuerdo. Así que le voy a poner esta imagen. Pero bueno acá ya lo pueden tener. Acá también pueden jugar con el recorte de la imagen. Si quieren lo amplían en el alto, ancho y todo. Pero sin cambiar la forma. Y obviamente para que no se vea feo. Y esté este borde. Le vamos a quitar el contorno. Sin contorno. Ahora sí creo que ya termina el video. Igualmente si tienen alguna duda. Con gusto la pueden dejar en los comentarios. Y ahora sí los dejo con el final. Bueno amigos. Espero que les haya gustado muchísimo muchísimo. El video del día de hoy. Si es así no olvides regalarme un like. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden dejar en los comentarios. Algunas otras alternativas. Tanto de páginas como programas. O algunos tips. Y así de esta manera poder ayudarnos entre todos. También quería avisarles que el 12 de febrero cumplimos un año en la cuenta de Instagram. Y estoy muy feliz por toda la oportunidad que he recibido en este tiempo. Les subí un post en donde en la descripción les conté un poquito de mi experiencia en este año. Cómo me sentí. Si quieren conocerme un poquito más y lo que fue este año. Se los dejo aquí. Y obviamente les dejaré el link en la descripción. También tenemos un giveaway por este año. Y les pregunté por historias si querían que el sorteo sea a nivel nacional. O sea en Perú. O a nivel internacional. Y pues ahorita está muy reñido. Pero les estaré poniendo acá si es internacional o nacional. Igualmente el post del sorteo se los estaré dejando abajito en la descripción. Y obviamente los pasos estarán en la descripción del post. Acabo de revisar y nuestro aniversario en YouTube es el 7 de julio. Así que amigos todavía tenemos tiempo para recaudar fondos. Ayúdenme por favor viendo los anuncios. Y pues de esta manera podemos cubrir los gastos de un sorteo internacional. Espero que tengan un bonito día. Una bonita semana. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!